¡Suscríbete al canal! Aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto, está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Sara y Sara 2 están caminando en el bosque, escapando de su pelea a muerte. Mientras están en el bosque, Sara 2 le da de tomar agua a la verdadera Sara, esto para poder hidratarse. Pero mientras están caminando, Sara siente algo raro y empieza a salir un poco de sangre de su boca. Luego de esto, damos un corte y nos trasladamos al campo donde será la batalla a muerte. Únicamente vemos a Sara llegar a este lugar mencionando que su doble no se va a presentar. Luego de esto, damos un salto de tiempo y vemos que ahora Sara está viviendo nuevamente con su novio Peter en su casa. Y además de esto, recibe llamadas de su mamá pero no le responde. Únicamente espera que deje un mensaje de voz. Sara se sube a su carro y se dirige a su lugar de trabajo. Pero mientras está conduciendo, se queda a la mitad de la pista y se pone a llorar. Siendo de esta manera que se termina la película titulada Doble. Cabe mencionar que no tenemos una escena post-creditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta cinta. Y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero antes que todo, queda claro que la sobreviviente fue Sara 2. Esto podemos saberlo por varios motivos, pero sobre todo por su forma de hablar y de expresarse. No se nota muy natural como si fuera la verdadera Sara. Incluso su pareja y su mamá saben que es Sara 2. Pero la aceptan tal cual como es. Ya que de alguna manera es mejor que la Sara original. Pero lejos de ser un triunfo para el clon de Sara, más resulta ser una pérdida. Ya que al final de la película, Sara 2 empieza a darse cuenta que su vida es terrible. Que no le gusta cómo es su forma de vivir. Es por eso que rompe en llanto cuando se queda en su carro. Todo eso refleja el dolor y sufrimiento que está pasando. Lo más seguro es que este clon decida tomar una drástica decisión para salir de todo esto. Y como dijo ella misma, no se puede ser un clon de otro clon. Por lo tanto, la existencia de Sara terminaría de manera definitiva. Ahora bien, ¿qué pasó realmente en el bosque con las dos Saras? Al parecer, Sara 2 sabía que no tenía ninguna oportunidad de ganarle a su original. Por lo tanto, preparó un plan para acabar con ella. Y dicho plan estaba dentro del agua que estaban tomando. Tal parece que el agua tenía algo para dañar el cuerpo. Y como vemos, la Sara original tomó bastante agua. Y por consecuente, terminó perdiendo la vida en el bosque sin recibir ningún tipo de ayuda. Luego de esto, Sara 2 tomó su ropa para hacerse pasar por ella y así llegar al campo de batalla fingiéndose la original. Sin duda, quien cometió el grave error es Sara original. La cual confía en su doble pensando que podían escapar de una batalla que sí o sí tenía que cumplirse. Como dato adicional, esta película ya se estrenó en el año 2022. Siendo que recién llega a Netflix para ser vista por más personas. En lo personal, sí me gustó bastante esta película titulada Doble. Es bastante natural cómo pasan las cosas. La clonación parece algo normal en este mundo. Y solo las personas que están por morirse tienen derecho a realizarse esto. Tiene algunas escenas explícitas por momentos. La actuación de la protagonista es bastante natural. Y se diferencia bastante de su contraparte. Es muy entretenida con tan solo 1 hora y 30 minutos de duración. Es por todo eso que yo le voy a dar un 8 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Doble. Estoy ansioso para leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.